¡Buena Dinito! ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? Bienvenidos, bienvenidos a todos ¿Cómo se encuentran hoy día? Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen ¿Cómo están los ánimos hoy día? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme ¿Están preparados para un display de League of Legends al OT1? ¡Buena cerdo! ¡Por fin prendes! ¡Lognos! Yo soy uno de los streamers más trabajadores de Chile Y esa weá se puede decir, se puede decir Oye bro que silla tení, una silla ergonómica Eh, pa trichardear, esta que te arreglan la coroa Pero está trabajando lentamente, está trabajando lentamente Oye que te ves lindo weá, que weá Es que me estoy haciendo skin care weá Te estoy metiendo la skin care Hay una data importante, hay una data importante Para decirle hoy día Pero la voy a decir solamente después de que ganemos Porque es demasiado privada, demasiado privada No, estoy muy bien, estoy muy bien Está bien, está bien, si no tienes modo O sea, es uno lindo más Lo saco nomás, lo saco nomás Dale más, true man Full huevo gente, ha pedido el público Ha pedido el público Ojito Vamos a sacarle y pico con huevo A tirar magia A tirar magia Oye Uno en el chat si le gusta el draft Dos si perdimos Este draft es de... Están tirando de FF, no importa Fuck the haters Todos piensan que perdimos Dos perdimos Torneo de aquí, torneo por viaje a Brasil de los Kings Yo creo que le puedo ganar la presión a este buen Se me juega mucho a tirar Yo creo Estoy mediendo Voy a meter Voy por atrás Igual va a ser Igual va a ser Igual estoy Voy por atrás Va a flashear Está bien, está bien No pueden pelear esto No, no Podemos ir acá Voy, voy, voy Voy, voy Voy yendo Voy yendo Voy yendo Voy yendo Tiene flash la serie No, no, no No tiene Bueno, esto es Drake Lo de medio Tú puches Tú puches Tú puches No me hagan Lo de medio Tú puches No me hagan O sea que está yo Hagamos esto Yo va aquí Oh, están acá Hay que llevarlo Voy, voy, voy Voy, voy Vuestro mano Fini ulti Listo, listo Mira acá Drake Terminamos el Drake Terminamos el Drake Dale Pa' arriba Hay que fightear pa' arriba Si yo necesito volver a mid Mira, mira Dejen el Drake Dejen el Drake Mira, los tuneos Los tuneos, los tuneos No tiene flash No tiene flash Braum, Braum, Braum No tiene flash Maten a Braum La serie se queda en bot Si, si, si Braum no flash Maten a Braum A cualquiera, a cualquiera Braum, Braum, Braum Tengo un kill igual el juego No tiene flash Tiene R, si Tiene R Ahora el MOC Hay acá No quiero ultiar Lento Que no te agarren Ok, estamos bien No tiene flash No tiene flash Queda W Estoy bien Deberían dejar eso Ellos Hagámoslo Hagámoslo Espera la ulti Agá el Raúl, agá el Raúl Agá el Raúl Yo puedo bloquear la ulti El wey está yendo wey por ahí Pa' abajo, pa' abajo Salgan nomás Vamos a salir Salgo para acá igual Salgo para acá Estaba bien Estaba bien Estaba bien Listo, listo Flasho al MAO acá Ulteo Vamos a ir Estoy contigo Lalo Mirá el MAO Mirá el MAO Voy yendo, viendo, viendo Lo de una no Lo tuneo No lo quiero ultiar No lo quiero ultiar No, no, Castillo el tuyo Que iba a ser el mío Mirá, mirá A la serie Voy a agarrar la serie Voy a pelear Seri, 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 seri Oh, maraca Me metió el set, eh Hachó el wave Al set Al set, si puede Yo no puedo ir para allá No, me lo moviste Igual lo mato Buena, buena, buena Cuidado, rebatón Cuidado, rebatón Wey no flash Mirá tengo este, eh Cuidado con la delante Listo, ahí Listo, ahí Listo, ahí Nice ¿Los podemos unear? Uhhh Voy, voy, voy Están acá No es con TP Cuidado Te puedo salvar, Racky La chava, fuera yo No sé si te puedo salvar Yo estoy bien, yo estoy bien Estoy vivo Hice mucho tiempo Me están haciendo cagar Estoy en el wave Wey No sé qué está pasando Pero ganamos, ganamos, ganamos Peleernos Jajaja Mirá al moque, mirá al moque Mirá al moque Tengo doble en 3, doble en 3 Dos Voy a punchear mid Cabro escúchenme Los car... Los... los... los carry... No se cayó el manolo Cren... Pausa, 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 pausa Los carry... Los dos carreras están on flasher el 22-30 Los dos Ahora La torre, la torre cabro La torre Yo... tengo pocas balas, güey Lo que es? No, ¿o qué es? Al mao, al mao, al mao no más Al mao no más Carre ¿Caiteando pa tras? ¿Caiteando pa torre? Oh, no, no No, no, no No, 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 no Buena Tengo 5, tengo TV Buena, buena Sale Rolex Buena Esto es Baron Si, pero Doblemente Podemos hitear esto Vamos a ir de una cabra si no tiene los carres Ayúvemos, ayúvemos Ayúvemos, ayúvemos Ahí no, ahí no, mao no flash Maos de una El mao no tiene flash Tiene que dar la vuelta para entrar Estoy atrás de ellos No se acerquen para que no salte Si, si, no lees la W No lees la W No tiene flash, cierto? No, no, no tiene Tengo ulti Escuchenme, sale el Reborn en 1 min Cuidado la play ahí, no busquen tanto Hasta ahí no más Hasta ahí no más Cuidado, cuidado Tp medio, Tp medio, salgan por a 2 Yo tengo 3k No fight, no fight, no fight Estoy tirando Tratemos de salir Yo salgo, yo salgo No, ganamos esa fight Yo salgo Baquean rápido, salen Drake en 30 Llegan, llegan, llegan Yo voy a maletar por el flanco todo el rato Mira, mira, tengo el mao, ok? Dale, dale Los carros nos llevan aquí Estoy en el flanco, voy a seri Seri, seri, seri Seri, seri, seri Ganamos fri, ganamos fri Ganamos fri, ganamos fri Tengo Sony, tengo Sony Sigo en brown, sigo en brown Tengo yo el ulti, no se acerquen a mi Alma, tenemos alma Cuidado con la Q del wey Oye, este era con Nacho, pueden seguir fuchando Igual este... Mira Yo aquí Necesitamos a rock entonces No, en medio, en medio la wey de medio Estáis sacando dos Estáis sacando dos Después los Tesseray, Manolo hacia medio Mira ese culo Espera la wey, espera la wey Oh, wey Cae torre, cae torre Por que el Lalo No se metan ahí, se metan ahí, weón Lalo, surfcate, weón Acá No hay torre, cabrón Los carry No hay Podemos, podemos Podemos Ahora es la torre de bot Es que, weón, se metieron muy deep, weón Si nosotros no tenemos flash ni dash Para pasar las torres, para pasar las paredes ¿Backeamos y estemos preparando? Si, si La funga, el azul, el azul y todas esas cosas Ahí te ando Cuidado Racky, jucurúpate Ya tengo el mago, cae ahí Lo tengo posicionado, lo he posicionado no Voy atrás de los carry, voy atrás de los carry Ya, voy a dar el ulti el juegui Tiene mucho value esa mierda Veo, acarre contigo Racky, mira, lo tuneé No, le pegué el slow, sigue nomás Le flashe, le flashe, dale Marigón Te tiré en la hueva que te pide, miro Veo contigo Racky Veo, 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 veo No le tiene ultis Se abrió el telú, se abrió el telú Se abrió el telú ¡No! Dale, Lalo, métele ¡Pum! Mal clase con chuto madre ¡Pum! Tengo doble D, no llego así Igual en dedo medio, en dedo medio ¡Pum! Ande, ande Bueno, galo Ya, si no la dejé jugar a la hija de puta 1-0, 1-0, 1-0 Dale, dale, dale Que nos va ahora ¡Sí! Vamos a los que, Cocheo mal, eh Buena rata, Jose, ¡Me veo ahí en la playita tomando gol de Kike! ¡Caipiroska! 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 ¡Caipirinha! ¡Tomo! 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 ¡La maraca se derrota! ¡Dale! 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 ¡Way de nuevo! ¡Way de nuevo! Yo jugaría a Ario Sir pero creo que es más a Sir ¡Ya Sir te molestas! ¡Uy! Tengo que pillarlo yo que soy... ¡FAKER! ¡Estaba por papi FAKER! ¡Para que nunca más se peguen la cabeza! ¿Puedo colapsar a ellos? Podemos, podemos. Es buena pin ¡Mira acá! ¡Mira al wey! ¡Way! 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 ¡Lo tiro acá! ¡Lo tiro acá! ¡Está el Kled acá! ¡Está el Kled acá! ¡Está el Kled! Creo que salgo Creo que salgo ¡Tiene para top! ¡A la Seku! ¡Seku! ¡Seku! ¡Ya! ¡Seku! ¡Murió! ¡Murió! ¡Buena! ¡Sacaste la kill! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tiene flash en 50 ¡Mirame! 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 ¡Buena! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Que tu madre! ¡Tenemos las visiones! ¡Kiteando! 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 ¡Ya se lo digo yo! Sago un reset ¡Te volteo! ¡Ulteo! ¡Te ha caído otro reset! Buena, es buena, es buena La he jugado bien, el culo ya tenía flash La explotai, la explotai Antes de que los mite, güey Buena, buena La matai, la matai Espera, Racky, el mío para mí Cuidado con el Kler ¡Bando! ¡Se cayó el cerdo! Gracias por los follow Fue kick, no, si no, se me ha caído F5, F5, F5 No sé si vinieron todos para acá, muchas gracias Te puedo dar fuego, o sea, te puedo dar Puedes jugar ahí, le puedes dar Sí, 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 le puedo dar Le he echado Sí Agarro portal Llegamos, llegamos El flaco está arriba, así Ese guarda, cuidado Vamos, el juez, vamos, el juez Vamos, el juez Van barón Van barón, van barón Van barón, van barón Lo van a hacer Déjamelo, déjamelo, no así Llegan igual, llegan igual Llegan igual, no, tengo TP, pero voy caminando ¿Tienes flash o sí? Tengo, tengo la sejua ni A cualquiera, ¿eh? ¿Vos? Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Cuidado que está el Klerb abajo Ahí está, ¿no? Ahí va a ver, barribo Sí, acá tiene, no sé, acá tiene, no sé No doble, ¿eh? Mira ¡Caese, caese, caese, caese! Fue la Klerb, fue la Klerb Se tiró como el pico, man ¿Tienes? Llego Mira acá, mira acá ¿Tienes nada? Si no quedan tan low, podemos ser el Baron Estoy atrás, estoy atrás Fuera Nacho, 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 de una, de una Háganlo de una, cabrón, quitéenlo, el Manolo se gilé ahí El Klerb no puede venir, la tira de nada, control Esto va de una, baqueamos, rositeamos el tempo y vamos a jugar dos líneas, jugamos pa bot, tenemos el Drake Ese Drake lo hacemos de salida, aprovechamos el Nacho, ¿sí? Lo tienen guarda acá, ¿eh? Lo tienen guarda acá Aunque ellos tengan el, da lo mismo, hermano Eh, way top Sigue, entran, no, no, acá voy a iniciar, acá voy a iniciar Brown, 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 Brown Se vienen, bro, sigo, 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 sigo Tengo Q Sigue Acerca todo Dale, no, dale, a Volker del Klerb, cuidado Uh, qué buena, man Bulto 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 Lo saqué, lo saqué Te confío, mándalo Vale, no, mándalo Que lo agarro Le pego el slow, le pego el slow Lo agarro Tengo aquí flash No lo agarro nada Tastonia Nice Nooo Brazuuu Alma, 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 alma Necesito que pucha No, el alma es importante esto La cancelé la wea, se la cancelé Tengo a 3, tengo a 3 Tengo a 3, tengo a 3 Tastonia Muerto Klerk, 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 Klerk Klerk, Klerk, Klerk Muerto Seguimos Uh, estás pegando mucho esa mierda, hermano Uh, what? Oh 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 Escuchen, escuchen, escuchen Que va subiendo Que va a ganar, no va ya fue No quiero más No quiero más No quiero más No, no quiero más No le vamos, no quiero más No, no quiero más Cali, mi hijo Está ca*** weón Que no lo ven Pero no pueden No pueden, weón No pueden No pueden Intentaron, intentaron weón Old Spice no quiso arruinar Julio Lo lograron por un tiempo Pero lo volvimos mas fuerte que nunca En el 3 de la partida y pegué 9 K Pío, pero en el 3 de la pastida pegue, 9 K Pero bueno Dale Concha tu madre Bien gente, apoyo, apoyo Finalmente Carrico no nací Bien los Kings Otra final Otra final Concha tu madre Fuera de los Kings Otra final para la Gildon Otra posible segundo lugar Ahora lo malo que tenemos Tenemos el debuffo de las finales No, no, no No, no, no Ya estoy maduro Ya volvete ya Maduro